Hola amigos, buenos días, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a mostrar, es que ya estoy empezando a poner cosas de navidad amigos, pero este año yo decidí no poner el árbol de navidad, porque en internet yo vi una como un stand como este amigos, para poner como casitas, porque yo en mi árbol, en la parte de abajo, ponía yo muchas casitas, y decidí este año no ponerlo amigos, no poner el árbol, sino hacer este experimento de este stand amigos, pero les iba a grabar un video de como estuvimos haciendo este stand amigos, pero la verdad yo no lo hice amigos, este yo no lo hice, este lo hizo mi esposo, porque como ustedes saben, yo le tengo terror a la sierra eléctrica amigos, y para esto tenía que cortar varias piezas de madera, y yo no lo iba a hacer amigos, yo tengo terror a la sierra eléctrica, y yo lo quería hacer manual con mi serrucho de mano, pero dijo mi esposo, no, no, no vas a terminar, no lo vas a hacer rápido, lo vas a tener listo para el otra navidad del año que viene, y me dijo, y me dijo déjame yo hacerlo, pero no quiso que lo grabara, porque dijo no te quiero robar protagónico, no, no se crean amigos, pero miren, les voy a mostrar como, estas, y se cortó unas maderitas, miren, déjenme irlas quitando una por una, para mostrarles amigos, esta madera, yo la compré, esta madera, yo la compré en Dr. Ice amigos, a mi me gusta mucho ir a esa ferretería, ahí fue donde yo la compré, y estas donde, es como una escalera, miren amigos, la hizo de 1, 2, 3, 4, 5, es como una escalera, nada más, haces 2, como si fueran 2 escaleras, miren como pueden ver, 2 escaleras, y, atraviesas, son 1, 2, 3, 5 tablitas, miren, y acá la parte de arriba, para que no se fuera a abrir la escalera, le puso esas, que son como unas, bisagras, que usan para puertas, ahí le puso amigos, miren, déjenme enfocarle de lejos, y así es como quedó, miren, y nada más le atravesamos esas maderas, esa madera, yo la compré en Dr. Ice, porque esa si yo no la tenía, me salió, salía como en 30, 30 dólares, pero, era la única madera que tenían, y estaba como muy feita amigos, estaba muy sucia, estaba quebrada de unos, como cuarteada de unos lados, pero, el muchacho que atiende ahí en las maderas, dijo, vayan y pregunten, a la tienda, y díganle, que si les hacen un descuento, y de 30 dólares, pues nos salió, creo que, de 18, pues, nos ahorramos bastantito amigos, porque si está cara la madera, miren amigos, entonces, acá arriba, miren, aquí va esta tabla, esta tablita, ahí, y allá arriba, voy a poner una casita, y luego, en esta parte de aquí, va otra tabla, miren, así, así nomás, miren, ahí va otra tabla, y, en el tercer nivel, también, yo pongo otra tabla, miren, otra tablita ahí, así queda, miren, miren, ay, disculpen que no les hice el video, cuando estábamos haciendo esto, pero, es que era ya noche, y como les digo, yo no fui la que lo hice, miren, aquí va otra tablita, miren, así, y aquí voy a acomodar las casitas, y se mira así, miren, miren, para que no se fuera a abrir la, la escalera, mi esposo le inventó esa cadenita, y mira, miren, le puse esa cadenita, y entonces, la escalera ya no se va a abrir, está maciza, miren, pues, este es mi árbol de navidad, que voy a poner este año, amigo, le voy a poner, pues, si, le voy a enredar luces, en esto de aquí, le voy a enredar luces, entonces, y en esas estantes de ahí, miren, amigos, voy a poner las casitas, miren, amigos, es para que tengan una idea, más o menos, pero es unas, dos escaleras, las unes en la parte de arriba, y ahí ponen las casitas, amigos, eso yo lo saqué de internet, miren, amigos, miren, y dije, vamos a ver si sale, pero sí, miren, quedó, uno lo va acomodando como si fuera un pinito, por niveles, de la madera, miren, 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 ahí se mira, va como si fuera un pino, y allá mera, parte de arriba queda la más chiquita, que yo no la centré mucho, pues, miren, amigos, ese es el otro proyecto que estábamos, haciendo, o que me hizo mi esposo, porque yo soy muy jota para la sierra eléctrica, miren, deje ponerla de lejos, ven, como se ve, un triángulo de una escalera, de, uno, dos, tres, cuatro, y cinco niveles con el que está mero abajo, miren, pues, amigos, acompáñenme a ponerle las casitas, las luces, y luego les voy a mostrar cómo va a quedar estas escaleras, amigos, este estante con las casitas de navidad, pues, vamos a trabajar, amigos. Amigos, miren, ya tengo mi estante, ya les puse las luces, miren, como pueden observar, para que se viera un poquito como un arbolito de navidad, lo enredé, se llevó como, cinco, seis series, seis cajitas de luces, amigos, miren, ahí va el proceso, luego yo les muestro cómo va quedando, así es que está mi estante, amigos, miren, bien padre. Y ahora voy a sacar todas las casitas, que aquí las, yo aquí las guardo, amigos, miren. Todas estas son de segunda mano, pero las guardo muy bien, y ahorita yo se las muestro. Amigos, ya está mi estante terminado, miren, así es como se miran las casitas, ya iluminadas, amigos, entonces, mira, apagué la luz para hacerle oscuro, ahorita yo prendo la luz para que observen mejor. Miren, amigos, también ya tiene las luces, ahorita yo se las prendo para que miren cómo se mira ya con sus luces. Pues bien, amigos, mira, ahí tienen una idea, por si no quieren poner un arbolito de navidad, pueden hacerlo con las escaleras. Nada más que eso sí, amigos, a mí esta madera debió haber sido un poquito más grande, esta también, para que se viera así como un triángulo. Pero como ustedes ya saben, la madera no me alcanzó, pues yo hice milagros ahí, amigos. Miren, dejen prenderle las luces para que vean cómo se mira. Miren, amigos, así es que está el arbolito de este año, del 2021. Miren, amigos, ahí están todas sus casitas, con su luz, miren. Ahí están, ahí están otras, ahí hice todo lo posible por ordenarlo bien. Ahí están otras casitas, amigos. Ustedes, si no, lo pueden hacer con casitas, lo pueden hacer con figuritas, con... Con lo que encuentren, amigos, miren. Yo quería ponerle esferas, pero se iba a ver muy cargado. Por eso lo dejé nomás así, rústico, sencillo. Ustedes pueden hacerlo con esferas, pueden hacerlo de diferente, amigos. Nomás es para que tengan una idea, miren. Bueno, pues este es mi proyecto que hice, amigos. Espero que les guste. Se inspiren a hacer uno ustedes. Ahora déjenme prender la luz de la sala para que vean cómo se mira. Miren, amigos, ya con más iluminación. Ahí arriba está un ángel. Pensaba ponerle una estrella, amigos, pero así me pareció perfecto, amigos. Miren, miren, déjenme tomarles de este ángulo. Miren, amigos. Pues eso es todo lo que hice, amigos. Espero les guste, saquen ideas. Traten de hacerlo mejor que el mío. Amigos, y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Denle like al video si les gustó. Compártanlo, amigos, para que más personas puedan verlo. Y se inspiren en también. Si no tienen un arbolito de navidad, pueden optar por hacer uno como este. Y después yo les hago un tour por las luces que puse afuera de la casa, amigos. Aquí adentro no puse tanto adorno, nomás. Algo sencillito, así como este arbolito, amigos. Miren, así es como se mira. A mí me gustó, amigos. Espero que también a ustedes les haya gustado. Con este proyecto, amigos. Miren. Bye, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.